muchas gracias por estar aquí ya todos aquellos que son nuevo pues gracias por venir a ver qué es lo que tengo que ofrecer en este canal y pues yo hablo de belleza y de perfumes y hoy voy a hablar de una gran marca que es bastante interesante famosa y tiene muchísimos años en el mercado y esta casa es la fragancia de Du Bois voy a ponerles aquí la foto y voy a hablar ni más ni menos de mi youtuberista preferida la primera que me tocó ver y escuchar cuando empecé aquí en youtube a ver fragancias ella es Demi Rowling es una youtuberista bastante interesante este me encanta la forma en cómo te describe el perfume cómo te platica cómo se siente en tu piel cómo se acomoda me encanta me encanta su descripción perfecta del perfume y la verdad es que te lo platica y te lo dice tan bien que entiendes cómo va a olerte este perfume así es que ella tiene muchísimos años en youtube ella no es nueva así es que me ha tocado ver muchísimos de sus vídeos y también platicó muchas veces que quería hacer su propio perfume y la verdad es que cuando salió ella dice que no creyó que iba a ser el bombazo que fue se vendieron sus perfumes de una manera exageradísima que cuando yo quise ordenar ya no había para empezar no son baratos estos perfumes son unos perfumes que son cariñositos pero que vale la pena cuando hizo un video para describirnos que su próxima perfume saldría alrededor de la primavera yo estuve al pendiente entonces lo encargué en cuanto salió casi que cuando dio la fecha estuve al pendiente lo encargué y pues creí como muchas veces encargas perfumes de inglaterra que te iban a tardar muchísimo en llegar sorprendentemente se tardó dos semanas a lo mucho y es a lo mucho quizás diez días cuando ya había recibido el perfume y les voy a decir que si este no está nuevo lo usé tenía que ver que me podía ofrecer este perfume y que les podía platicar de este bello perfume que la verdad fue todo un éxito este y la felicito porque la verdad es un perfume muy bonito no es el dupe de ninguno no es clon nada o sea no tiene parecido con algún otro perfume tan famoso ella hizo exacto su perfume y muy bonito en este percibes caramelo un poquito de limón que lo hace fresquecito también tiene café también tiene un poquito ese olor a ron pero es un perfume que les voy a describir como ella lo diría bonito y agradable también tiene algo de tabaco pero es suavecito no es aquel perfume fuerte intoxicador sino que es bonito es de los perfumes que puedo decir que son perfectos para ir a trabajar para aquella persona que no le gusta un perfume bastante fuerte que le intoxique que le molestan los olores que no cualquier perfume le cae bien este sería perfecto este es un perfume muy bonito me encanta todo su packaging me encanta me encanta me encanta aquí tiene su descripción de su perfume y aquí les iré poniendo algunas fotos y cosas de su perfume al respecto y esta cajita está muy bien empacada como pueden ver y esto es lo que tú vas a recibir y es de la casa de boys y me encanta todo esto es terciopelado si es que se me alcanza a ver abres la cajita y así es como se ve este bello y hermoso perfume y les voy a decir que la verdad me encanta la botella ya les he dicho me gustan las cosas cuadradas me encanta la botella me encanta todo este fue hecho en francia es un perfume muy bonito fue por la casa de boys como lo he dicho y me encanta el nombre de este perfume que viene viene siendo minutos y de mí que menos siendo más o menos descripción de lo que entiendo yo media noche de de mí y es un perfume muy bonito voy a decir que como abre este perfume es primero con ese olor de ron con ese olor de fuerte del tabaco pero conforme lo vas usando en el día se va bajando pero es un perfume bastante interesante porque voy a compararlo con la cara rafa ford y por el hecho de que son muy bonitos y muy agradables pero es como si se durmiera en ti y de repente ya no percibes este perfume y conforme vas moviéndote como que empieza a salir ese olor entonces se me llama la atención eso como que se duerme te empiezas a mover y empieza a activarse este perfume no es que lo tengas que rociar tanto es un perfume muy bonito es bastante agradable después de recibir ese olor a tabaco y un poco de ron voy a decir que empieza a salir lo dulce lo bonito o sea que cambia de una manera muy bonita si voy a decir que a mi parecer todas somos distinto y sé muy bien que si ustedes lo tienen a lo mejor lo podrán describir de una manera diferente voy a describir como lo veo yo en mi piel es bonito es agradable si me dura mucho si recibes complementos no mejor dicho recibes cumplidos al respecto de este perfume porque es un perfume muy bonito te dura bastante como te digo se duerme te mueves se activa un perfume muy agradable y esa es toda la descripción del perfume del demi rolling un bello y hermoso perfume con esas piedritas tan hermosas todo alrededor de su tapadera me parece un perfume hermosísimo espero que si lo tienes que lo disfrutes tanto como lo estoy disfrutando yo y voy a decir no tiene comparación con ninguno es un perfume muy bonito y como toda la vida va a ver quién le guste y a quién no le guste a mí me gusta así es que espero que les haya gustado mi descripción y aquí nos vemos la próxima semana con amor y con cariño clavis